República Dominicana TV, tu mundo en televisión. Hey amigos de República Dominicana TV, soy Pedro Morales. Aquí estoy de nuevo, listo para presentarles una nueva entrega de seguridad vial al día. Como siempre con el interés de educar y buscar soluciones a las necesidades de nuestro sistema vial, hoy les traemos un programa dedicado al transporte de camiones y patanas en nuestro país. Veamos el contenido de lo que tendremos para hoy. A continuación. Se debe de tomar como medida de prevención para evitar accidentes, pero creo que deben de andar con su lona puesta, bien puesta. Un peligro de sobrepeso, sobrepeso de material en la calle. El uso excesivo de la velocidad es fatal. Al final de cuentas, el camionero es el responsable. Para empezar a desarrollar nuestro contenido de hoy, vamos a ver este reportaje que trata sobre las condiciones bajo las cuales los camiones no deben transitar a las vías dominicanas. Veamos. Todo camión o unión de dos camiones que transite por las vías públicas, a menos que el Poder Ejecutivo dispusiese lo contrario, no podrá transitar por las vías cuando ésta lleve una carga a más de un metro de frente al vehículo, o que la carga sobresalga a más de dos metros del extremo posterior, o del último vehículo cuando éstos se encuentren unidos. No podrá transitar por las vías ningún camión que lleve carga que sobresalga a más de 15 centímetros fuera de la línea de los guardanodos. De igual modo, tampoco lo hará ningún camión cuya carga sobresalga a la parte posterior más de 50 centímetros, sin que al extremo de la carga que así sobresalga, se coloque una bandera roja no menor de 30 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. Asimismo, no transitará por las vías ningún vehículo o remolca dedicado a la carga o transportación de basura, tierra, lodo, arena, piedras en bruto o triturada, o cualquier otra materia análoga sin estar equipado de una caja de libre y vendeduras, aberturas, dietas o llenadas sobre sus bordes, de manera que cualquiera de estas materias se derramen o caigan a las calles. Si la carga consiste en polvillo, arena, cal, cemento o basura, o cualquier otra materia, tendrá que ser cubierta con un toldo encerado o lienzo para cubrir totalmente la carga. Por último, todo camión que transporte carga deberá estar provisto de barandas adecuadas y de suficiente altura en sus cuatro lados. Esas disposiciones que acabamos de ver emanan directamente de la Autoridad Metropolitana de Transporte AMED. ¿Lo sabía? Pues así es. Ahora veamos qué piensa nuestra gente que circula por las calles y también los conductores de vehículos pesados y patanas sobre estas prohibiciones que hace la AMED. Veamos. Uno no puede pasarse de carga, uno tiene que ir correctamente y amarrar bien su carga y es la línea que le corresponde. Sí, estoy de acuerdo porque ahí hay más seguridad para ti y para el que va al lado tuyo. Bueno, ¿por qué esos camiones cargados cuando vienen a ver a su tiraje o tienen problemas? Pues son vehículos pesados. No pueden arrancar de repente, se lleva tiempo para ellos. Creo que deben de andar con su lona puesta, bien puesta y no con los camiones pasados de los niveles. Porque a veces han pasado los niveles, entonces eso provoca que se caigan los materiales, se caiga rompando un vídeo. Debería ser regulada, ¿sabes por qué? Porque es un peligro de sobrepeso, de sobrepeso de material en la calle. Eso evitaría muchos accidentes. Se debe de tomar como medida de prevención para evitar accidentes, para evitar problemas. Yo creo que es una buena medida tomar. Esas fueron las opiniones de algunos de los choferes y las personas que circulan por las calles. Ahora vamos a ver la segunda parte de este reportaje sobre las prohibiciones que hace la MET a los conductores de vehículos pesados. A continuación. Como parte de los reglamentos para los camiones transitar en las calles, también están que ningún camión podrá llevar una carga en exceso de la autorizada en su matrícula o certificado de registro. Otra de las disposiciones indica que ningún camión podrá ser conducido o movido en la vía pública, a menos que la carga y su cubierta estén debidamente aseguradas, de forma que se impida que la carga o la cubierta se suelten, lo cual significaría un peligro para los demás usuarios de las vías. Ningún camión podrá transitar por vías o tramos de ellas, cruzar puentes u otras estructuras, cuando su peso con o sin carga sea mayor que el indicado por rótulos o avisos que rigen el peso máximo de los vehículos a transitar por los mismos. Patanas no pueden pasar por el túnel, ni pueden subir, porque eso es para los vehículos pequeños. Uno ande en un vehículo pesado, cargado, y a veces los vehículos pequeños se le atraviesan adelante y uno fácilmente puede provocar un accidente. Ya sabemos qué opinan nuestros camioneros y también nuestros peatones que siempre colaboran con nosotros. Ahora pasamos a ver la entrevista que realizamos al representante de la Federación de Camioneros y de la MED respectivamente. Veamos sus opiniones a continuación. Si hay un alto porcentaje de accidentes que sucede muy alto, en el cual el camionero no tiene ninguna participación, sin embargo, al final de cuentas, el camionero es el responsable y es el culpable. ¿Por qué? Cuando usted anda en una carretera, podrá usted verificar donde mayormente se moviliza el camión, el chofer del camión despenatrado, el chofer de vehículo pesado. Ese camión se encuentra con motocicletas andando sin luces alguna, personas que no tienen ningún tipo de documento, documentación. Lógicamente, se produce algún tipo de enfrentamiento, un choque entre una motocicleta con un camión pesado, lamentablemente. ¿Dónde se produce la lesión física? En el motociclista o los que acompañan al motociclista, que a veces usted sabe, me encuentra usted que van en una motocicleta dos, tres, hasta cuatro personas. Entonces, ¿quién es el culpable al final? A, el chofer del vehículo pesado. Realmente, solamente existe una ley de tránsito, que es la ley 241, que regula el tránsito en la República Dominicana a todos los tipos de vehículos, de manera que no existe una ley específica para un vehículo específico, sino para todos los vehículos que tienen autorización de transitar por las vías públicas. Ahora bien, dentro de esa ley hay algunos articulados que tienen que ver específicamente con los vehículos pesados, como es el artículo 170, que tiene que ver con la dimensión del vehículo, artículo 171, que tiene que ver con las medidas de seguridad, y todo lo que tiene que ver con vehículos pesados. Nuestros camiones no pueden andar sobrepasando la velocidad que establece el Estado. Todo el chofer nuestro, que es sorprendido, ya sea por las autoridades o por nosotros mismos directamente, merece sanciones individuales que tiene cada uno de los sindicatos que agrupa nuestra Federación Nacional de Transporte Dominicano Penatrado. Hemos hecho contacto con compañías y sindicatos de vehículos pesados, tanto de carga como vehículos masivos de pasajeros, y hemos hecho un ciclo de charlas, concientizando a los choferes, mejorando el uso del volante, y de esa manera un contacto permanente con esas empresas, con esos choferes, es una de las formas más eficaz que hemos logrado hasta ahora para disminuir los accidentes de trajeto de la carretera y por ende aumentar la seguridad vial en todas las vías de comunicación del país. Para un chofer ingresar a las instalaciones del Sindicato Nacional de Camioneros y Fugioneros de Santo Domingo, debe cumplir mínimo licencia categoría 4. Y cualquier otro aspecto que influya en el buen desenvolvimiento de ese camión poder transportar esa carga que movilizamos desde los muelles, desde las instalaciones, desde las fábricas, hasta los destinos correspondientes, ya sea tanto en el tránsito local de las ciudades, en el tránsito interprovincial, y desde el tránsito desde Santo Domingo, o desde cualquier otra ciudad nuestra, hasta otros puntos, como es el caso de la carga que llevamos, hasta otro país, como es nuestro país, Haití, y llevamos mercancía hasta Puerto Príncipe, Cabo Haitiano, y San Marco, y cualquier otra ciudad de vecinos países de Haití. Pero independientemente de todo eso, lo principal, lo principal en todo esto es la capacidad que deberá reunir ese conductor, que deberá reunir condiciones, tanto condiciones humanas, nadie tener algún problema pendiente con justicia alguna, para precisamente en ningún momento sentirnos nosotros, con algún temor de que ese chofer nuestro, cuando sale a la calle, va a producir, ya sea por voluntad propia, o por incapacidad de él, producir un accidente, sino que un accidente se pueda producir en caso de, por lo que mismo sucede, dice la palabra, accidente, algo accidental, que no sea algo ni provocado en ningún concepto, porque siempre que podemos evitarlo, esa es la actitud que toma Fenatrado, para cualquiera de uno de sus socios. Lo más importante es la conciencia, adoptar medidas preventivas, adoptar todas las medidas necesarias, respeten las señales de tránsito, el uso excesivo de la velocidad, es fatal, ya tenemos por experiencia que la mayoría de los accidentes ocurren por exceso de velocidad, que utilicen el carril de la derecha, que esté establecido, para los vehículos pesados, el uso del cinturón es importante, que antes de salir a conducir, todos los aditamentos que tengan que ver, con el vehículo, que lo revisen, que lo instalen, para que estén enfocados 100%, y de esa manera evitar accidentes. Bien amigos, eso es todo por el día de hoy, vamos a dejarles nuestros consejos a ustedes, camioneros y patanistas, por Dios, conduzcan con prudencia, recuerden que ustedes no son los únicos en las vías, que todos tenemos derecho a transitar, cuiden sus vidas, y la de los demás. Nos vemos en otra entrega de Seguridad Vía al Día, aquí en República Dominicana TV, tu mundo en televisión. Soy Pedro Morales, les espero. República Dominicana TV, tu mundo en televisión.